Hola Gemma, mi querida amiga, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que muchísima ilusión de estar de nuevo en Argentina, aunque sea de modo virtual, que sepáis que os llevo siempre en el corazón y bueno, nada más me pedisteis que colaborara, pues aquí estoy, ¿no? Todo lo que pueda ayudar. Yo la conferencia que he planteado hoy, bueno, pues quiero hablar desde otro punto de vista, siempre os he contado casos de restauración, porque era lo que yo estaba haciendo más directamente, pero ya hace cinco años que estoy haciendo gestión de la restauración y bueno, quería contaros un poco el panorama y sobre todo contaros los criterios que estamos utilizando para seleccionar las restauraciones, que espero que sea un punto de reflexión de todos, porque creo que estos son unos criterios que nosotros hemos puesto ahora, pero que pueden ir variando y bueno, me parecía interesante compartir. Bueno Gemma, yo te voy a interrumpir dos minutos, los voy a dejar porque te tiene que presentar Nacho, empezaste a hablar ya como siempre, pero bueno, los dejo, disfruten mucho y hasta luego. Bueno, bienvenidos todos, la verdad que muy lindo cómo se está desarrollando el evento acá, y bueno Gemma, finalmente después de dos años te tenemos acá, te estábamos esperando todos, con muchas muchas ganas de escucharte y de verte, y me encanta verte bien y estás re equipada, me imagino que debes dar conferencias y charlas a full porque estás con el microfonito, pero bueno, te voy a presentar, como dijo Virginia, Gemma va a hablar de gestión de recursos en conservación y restauración de patrimonio mueble, Gemma Contreras Zamorano, es licenciada en geografía, Gemma, arrancaste con geografía. Bueno, geografía y historia. Con especialidad en historia del arte, por la Universidad de Valencia, donde obtuvo el DEA y un doctorado sobre la tinta de los manucritos valencianos, entre 1250 y 1600, te fuiste a buscar lejos, ¿eh? Sí. Además es licenciada en Bellas Artes, especialidad en conservación y restauración de bienes culturales, por la Universidad Politécnica de Valencia, actualmente es profesora en el Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que cursó con anterioridad. Desde 1999 trabaja para la Generalitat Valenciana, como restauradora de obra gráfica y material de archivo, y en 2008 ganó la plaza de jefa de sección de este departamento en el Instituto Valenciana de Conservación, Restauración e Investigación, que es hoy. Institución que dirige desde noviembre de 2015. Tiene dos libros publicados sobre patrimonio y conservación y 50 artículos sobre restauración de papel e investigaciones relativas a los materiales y técnicas de aplicación. Gemma, 50 artículos, cálmate un poco, te pido. Ahora ya no me da tiempo tanto. Me imagino, pero bueno, ¿quién mejor para hablar de gestión que vos en este momento? Así que te dejamos, podés compartir pantalla si querés, así que bueno, ya debes estar súper canchera en todo esto. Te extrañaba. Muchas gracias Nacho, me hace también mucha ilusión verte, aunque sea virtualmente, y la verdad es que tengo muchas ganas de tocaros, de tocar a la gente y de estar, pero llegará el momento. Iré a Buenos Aires otra vez. Bueno, pues voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está, el PowerPoint. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? Sí, sí, Gemma, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues nada, voy a empezar con la gestión de recursos en conservación y restauración de patrimonio mueble. Espera, no sé por qué no me pasa el PowerPoint. No sé si sabéis que en España, bueno, tenemos un gobierno de la nación, digamos, pero tenemos también 17 comunidades autónomas. Entonces, el patrimonio está gestionado desde las comunidades autónomas, con lo cual hay una ley de patrimonio histórico español, pero cada una de las comunidades tiene su propia ley de patrimonio cultural. Como podéis ver aquí en el mapa, bueno, pues todas estas son las leyes de patrimonio que existen ahora mismo. No todas son iguales, cada una tiene alguna particularidad. Desde luego no hacen competencia desleal, digamos, a la ley de patrimonio histórico español. Pero, bueno, por ejemplo, la de Sevilla hace mucha incidencia en la conservación del patrimonio religioso, porque para ellos es, bueno, pues una parte fundamental de su idiosincrasia, de las procesiones, las imágenes de vestir, etcétera. Y, bueno, pues a lo mejor nosotros hacemos más hincapié en el arte rupestre, que es patrimonio mundial de la humanidad, o tenemos distintas peculiaridades. Pero lo que me importa es que entendáis que la gestión del patrimonio se hace desde las comunidades autónomas. No es el Estado el que gestiona el patrimonio. No sé cómo quitarme esto. Perdonad. ¿Qué tipos de centros de restauración hay en España? Bueno, por un lado están los institutos, que somos los menos, ¿vale? Pero seríamos los centros como más especializados y más dotados para intervenir en patrimonio. Por otro lado está el servicio de las diputaciones. Las diputaciones corresponden a cada una de las provincias de España. Digamos que dentro de cada comunidad autónoma, por ejemplo, esta es la comunidad valenciana, bueno, pues esto sería la provincia de Castellón, la provincia de Valencia, la provincia de Alicante, Madrid es una única provincia, pero para que entendáis lo que serían las diputaciones. Además están los laboratorios de los museos, por supuesto que museos como el PISEN, museos como el Prado, pues tienen unos laboratorios absolutamente magníficos. También existen laboratorios municipales y en algunas ocasiones la iglesia tiene sus propios centros de restauración. Suelen ser sitios más discretos, más pequeños, pero bueno, por ejemplo, la Catedral de Valencia, bueno, pues las restauraciones un poco más, digamos, cotidianas se hacen en su centro de restauración, que es un taller discreto, pero bueno, suficiente para algunas actividades. Aquí os presento cuáles son los cuatro institutos que existen en España. El IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, es el único que depende del ministerio. En teoría este instituto da servicio a toda España, ¿vale? Pero bueno, aunque tienen bastante número de personal, son cien o algo personas, bueno, pues sinceramente no pueden llegar a todos, pero trabajan bastante, hacen una labor ingente y este instituto se ocupa tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles. Esto es una diferencia importante con el Instituto Andaluz de Patrimonio y el IPC con los otros institutos. Por otro lado está el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Esta institución también actúa sobre bienes muebles y bienes inmuebles y depende del gobierno de Andalucía. Es un instituto magnífico que, bueno, tiene menos restauradores que nosotros en plantilla, pero bueno, hace muchas intervenciones tanto de bienes muebles como bienes inmuebles y sobre todo hace una ingente labor de catalogación del patrimonio andaluz que es riquísimo. Ya por otro lado estamos el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña y el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, que seríamos los homólogos, uno en Cataluña y otro en la Comunidad Valenciana, que nos dedicamos solamente a restaurar bienes muebles. Bienes muebles, estiles, arqueología, papel, pintura, escultura y luego también aquellos bienes que están insertos en bienes inmuebles como la pintura mural, pero que nos ocupamos nosotros. Serían los dos centros más parecidos. Los otros tienen otra envergadura por el hecho de intervenir en arquitectura. Aquí os pongo algunos de los servicios de restauración que tienen las diputaciones, no están todos, por supuesto, no lo toméis esto como un catecismo, pero os señalo los que son como más conocidos a nivel de restauración, los que tienen unos centros mejores. Por otro lado están los centros de los museos, que como podéis entender, pues tampoco están todos, hay muchísimos museos en España, muchos de ellos con laboratorios interesantes, pero aquí os he puesto un poco los que son más de referencia. Y por otro lado también los archivos suelen tener un centro de restauración. Suelen ser laboratorios más pequeños, excepto el Archivo Nacional y el Archivo General de Indias que está en Sevilla, el resto tiene menos tecnología, sería un laboratorio más de intervención directa, menos que de investigación. Y la particularidad de todos estos archivos es que todos los archivos pertenecen al Gobierno de España, pero la gestión, esto es un poco complicado, la gestión está cedida a las autonomías. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el Archivo del Reino de Valencia, el archivo es del Estado, pero el personal que trabaja dentro, el director, la gestión, es de la comunidad autónoma. Esto crea bastante discrepancia, también sucede en muchos museos, el Museo de las Artes de Valencia, por ejemplo, es uno de ellos, o el Museo Nacional de Cerámica, otro, porque la titularidad es del Estado, la gestión es de las comunidades, y bueno, si ya cuesta sacar y dar forma a los proyectos en la administración pública con una administración, con dos, ya se hace, la verdad es que muy tedioso. Entonces, bueno, pues estos archivos, que son todos magníficos, como podéis imaginar, tienen documentación absolutamente preciosa, aquí me lo va a decir a mí, que yo tengo debilidad absoluta por los archivos, pero bueno, pues la gestión es un poco complicada, pero ya os digo, tienen sus laboratorios de restauración. Bueno, ¿en qué es lo que soñamos todos? Todos soñamos en tener una caja de caudales llena de dinero y poder hacer todas las restauraciones que nos gusten, ¿no? Eso sería el sueño, bueno, de cualquier gestor que tenga que gestionar, decidir sobre las restauraciones. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que nos dan un puñadito y tenemos que hacer una selección, ¿vale? Y esto es el tema que quería yo hablar, compartir con vosotros hoy, ¿no? ¿Cómo hacer esa selección? Porque es muy complicado decir, esto lo restauro y esto no, sabiendo que a esto también le hace falta, pero no tengo dinero para todo, tengo que empezar a distribuir hasta donde a mí me llegue, todo el mundo me está pidiendo y llega para mí el momento de desesperación. Yo generalmente hago muchas visitas, ahora menos por la pandemia, pero yo durante muchos años he estado haciendo, yo qué sé, no me acuerdo, 87.000, no me acuerdo cuántos, muchísimos kilómetros por la comunidad valenciana visitando obra. A mí la verdad es que lo que más me gusta, ¿no? Porque aprendo, voy conociendo todo el patrimonio valenciano, que es un grandísimo patrimonio, ingente, no se acaba nunca. Pero claro, luego llegas a tu despacho y tienes que decir, pues, esta restauración la voy a hacer primero, esta le voy a decir que no, el otro. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos intentado ahora es articular un mecanismo de cómo hacer esta selección, porque ya os digo que es bastante complicado, ya genera desesperación y genera frustración muchas veces, ¿no? De no poder llegar a todo. Bueno, yo os voy a hablar solamente de la realidad de la comunidad valenciana, porque es la que conozco y es el ámbito en que el instituto puede acceder. El patrimonio valenciano, ¿cuáles son las ayudas que tiene para ser conservado y restaurado? Bueno, pues afortunadamente tiene muchas vías de financiación. Por un lado están los fondos FEDER, son los fondos europeos de desarrollo regional. Estos fondos son muy cuantiosos, pero luego os explicaré que tienen como una pequeña trampa, que se invierte mucho desde Europa en patrimonio. El problema es que proyectos de investigación y líneas de intervención ahora mismo en Europa se está priorizando el arte contemporáneo. El arte como más tradicional, por así decirlo, está un poco dejado en mano. Yo creo que esto, bueno, que me perdonen los súper talentosos europeos, ¿no? Pero creo que Europa justamente se caracteriza por la riqueza de su patrimonio histórico y no nos vale que el arte del siglo XX es fundamental, pero no es el único. Pero bueno, se invierte mucho, la verdad es que desde estos fondos, sobre todo en los inmuebles. O sea, casi todos los castillos de todos los pueblos de España se están restaurando con fondos europeos. Bueno, por otro lado, el Ministerio de Cultura y Deporte interviene también en algunas restauraciones importantes. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana interviene de vez en cuando, como el Museo de Bellas Artes es de su titularidad, de vez en cuando restaura algunas culturas, pero bueno, pocas cosas muebles y muy pocas cosas inmuebles porque, bueno, pues la cuantía de la inversión es muy grande. Pero, por ejemplo, el Castillo Romano de Sagunto, que es una pieza, vamos, en fin, única, ¿no? Porque Castillo Romano, pues en España quedarán tres. Bueno, pues esa intervención, por ejemplo, la ha financiado al 100% el Ministerio de Cultura y Deporte. Por otro lado, es la Generalitat Valenciana, que es el gobierno de toda la autonomía, que ahora os explicaré en detalle cómo interviene la Generalitat. Y, por otro lado, están las tres diputaciones, tanto la Diputación de Valencia, la Diputación de Castillo y la Diputación de Alicante, que sacan generalmente líneas de ayudas para restaurar fondos patrimonio histórico, tanto mueble como inmueble. Y los ayuntamientos muchas veces, bueno, pues destinan una partida presupuestaria para su mantenimiento. ¿Por qué? Porque en la Ley de Patrimonio, tanto estatal como en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el principal responsable de la conservación y de la restauración de los bienes es el titular. Con lo cual, si un ayuntamiento tiene un castillo, una iglesia, bueno, la iglesia es de la iglesia, tiene un castillo o tiene un cuadro o lo que sea, bueno, pues son los principales responsables de su conservación. Estas son un poco las líneas de inversión que tenemos, ¿no? Veréis aquí una línea muy grande, que es la de los fondos FEDER, que tiene 40 millones de euros. Y diréis, más o menos lo podéis trasladar a dólares, ¿vale? Diréis, bueno, esto es muchísimo dinero, es muchísimo dinero, ¿vale? Pero estas líneas de inversión tienen una especie de trampa y es que son al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Si una restauración de un castillo de un pueblo vale, me lo voy a inventar, un millón de euros, 500.000 euros los paga el fondo FEDER, pero los otros 500.000 euros los tiene que poner el ayuntamiento. Si es un ayuntamiento grande, no hay problema con el presupuesto, pero si es un ayuntamiento como pasa muchas veces de pueblos que a lo mejor se han quedado viviendo 15 abuelos, no sé si en Argentina pasa, pero en España se está, los pueblos se están despoblando, ahora con la pandemia parece que la gente quiere volver, bueno, pues es un drama para ellos porque no pueden aceptar la subvención porque no pueden poner ese 50%. Eso se está intentando arreglar, combinando las subvenciones que se dan desde las diputaciones con estas subvenciones, pero yo oigo de muchos casos que me llaman y me cuentan y yo no les puedo ayudar porque es que son unas líneas con unas directrices específicas que ahora vamos a ver en las que yo no tengo absolutamente ninguna competencia. Pero bueno, para que veáis, también la inversión la veis muy grande porque es para bienes inmuebles y muebles. Para los bienes muebles, la Generalitat Valenciana destina, bueno, pues el dinero que tiene el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, también hay una línea para subvención de museos y la restauración de las obras de sus museos y una subvención para archivos. En el caso de los museos es de 700.000 euros y de los archivos de 400.000. ¿Cuáles son los criterios de estos fondos feder europeos que os he dicho? Como os he dicho, hasta el 50% financian. ¿Cómo hacen esta selección? Que es a mí lo que me interesa y lo que he intentado recopilar para razonar entre todos con esta ponencia. Bueno, pues ellos lo primero que puntúan es la relevancia del bien patrimonial. En la Ley de Patrimonio Valenciano existen unos bienes BIC, que sería el bien de interés cultural, que es el máximo reconocimiento y protección que se le puede dar a un bien. Y luego existen bienes de relevancia local, que serían como un segundo nivel. Y luego otros bienes que no tienen esa categoría. Bueno, pues les dan una serie de puntos por la relevancia. Luego hay otros puntos, que son 10, del nivel de urgencia. Muy bien. Pero otros, hasta 15 puntos, que es más que el nivel de urgencia, es la calidad técnica del proyecto del interés científico de la actuación. Que, por supuesto, es súper importante. Pero bueno, yo a lo mejor, si me hubieran puesto en esta mesa a decidir, pues yo a lo mejor hubiera dado más puntuación a la urgencia que a la calidad técnica del proyecto. O por lo menos la misma. Por lo menos la misma. Porque el nivel de urgencia es importante. Porque si un castillo se te está cayendo, es que o lo haces ese año, o a lo mejor es que vas al año siguiente y ya no queda. Bueno, eso es mi opinión. Luego, por otro lado, desde Europa se da mucha importancia, y también, bueno, pues esto se podría discutir, pero entiendo que tienen que ser políticas europeas globales, a la actividad que generen estas actuaciones, a la contribución al turismo sostenible, al turismo cultural, a la desestacionalización de la actividad turística. O sea, desde Europa se está ligando mucho el patrimonio cultural y el turismo cultural. Entonces, si no están íntimamente relacionados estos dos conceptos, es complicado acceder a estas ayudas. En el caso de los museos, como os he dicho, que desde la Generalitat Valenciana se dan unas ayudas. Estas ayudas son hasta el 80%, con lo cual facilitan mucho más el acceso de cualquier tipo de museo, sea grande o pequeño, a estas ayudas. Y aquí los criterios son un poco diferentes. Primero, lo primero que se puntúa es el carácter innovador y científico de las actuaciones. Yo os explico, hay muchos museos que todavía, pues, a lo mejor no tienen hecho su catálogo, no tienen las piezas en buen estado, no tienen limpio el museo, no se abren las obras que se tienen que abrir. Y, bueno, pues, le dan un poco de importancia a la calidad científica e innovadora del museo, del proyecto del museo. Luego, valoran la conexión con el territorio, que volvemos a ir a lo que más o menos sería el turismo, y la restauración del patrimonio mueble. Pero se da la mitad de los puntos. Luego, se valora la memoria de gestión del año anterior. Pues, se han hecho exposiciones, se han hecho restauraciones, se ha hecho una gestión informática de los fondos, etc. También se valora el horario de apertura y el número de visitantes. Con lo cual, nos ponemos en un museo de un pueblo pequeño, que tiene poco presupuesto. A lo mejor tiene una obra magnífica en su interior, pero, según estos criterios, pues, a lo mejor alguna podría quedarse fuera, pues, porque otros museos con un horario de apertura más amplio o un número de visitantes anuales mayor, bueno, pues, suben puntuación, ¿no? Yo, esto no digo ni que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, simplemente digo que hay muchos criterios de selección para la restauración y que, bueno, sería bueno que entre todos pudiéramos reflexionar. En el caso de los archivos, que sabéis que es mi debilidad, bueno, pues, aunque la subvención es menor, porque es casi la mitad, unos son 700.000 euros y, en este caso, son 400.000, se puede financiar hasta el 100% de la restauración. Pero tiene una importante pega este tipo de subvención, desde mi punto de vista. Y es que solo se actúa sobre archivos municipales, que, afortunadamente, son riquísimos en la comunidad valenciana, pero el ayuntamiento debe haber hecho el gasto el año anterior. Quiere decir, se debe haber gastado, por ejemplo, 1.200 euros en restaurar un año y al año siguiente pide que se le reembolse esa inversión. Con lo cual, si entran en una rueda que va restaurando cada año y va recuperando, perfecto, pero siempre el primer año, para algunos ayuntamientos es traumático, porque a lo mejor 1.200 euros para un ayuntamiento grande no es dinero, pero vuelvo a decir que los ayuntamientos pequeños, es que hasta 100 euros puede ser un drama, puede ser un drama porque no lo pueden tener. ¿Cómo se da este tipo de ayudas? Bueno, para empezar, hay un criterio que yo entiendo que los documentalistas, pues no tienen el mismo punto de vista, a lo mejor, que los conservadores, porque ellos, para ellos la antigüedad y el valor de los documentos es a partir de 50 años atrás. Yo no digo que los documentos de hace 50 años no sean importantes, por supuesto que lo son, por supuesto que lo son. Pero, yo lo siento, pero si me dan a elegir, creo que se debe priorizar una documentación del siglo XIII, del siglo XV, que se está perdiendo, que a lo mejor una documentación más reciente. No lo sé, es un planteamiento que nosotros nos hemos hecho y que, pero bueno, en la distribución de criterios de selección para restauración de archivos está así. Hay un gasto mínimo de 600 euros y, bueno, todos los solicitantes tienen como mínimo 300 euros garantizada la ayuda y a partir de ahí, bueno, pues hay unas tablas y unas fórmulas para ir obteniendo más financiación. ¿Cuál es nuestra porción? Ya os he dicho, bueno, en comparación con la subvención de archivos y museos, bueno, pues la dotación del instituto, que es de 3 millones de euros, 3 millones 200 mil euros, os puede parecer decir, bueno, pues 3 millones de euros tenéis muchísimo dinero. Bueno, ya, vale, sí, tenemos dinero, pero es que el 69% del dinero que tenemos es el capítulo 1, que es el capítulo de personal. Ahora, eso sí es verdad. Ahora, excepto el personal que está en administración, el resto del personal está todo el día restaurando y es dinero que se invierte directamente en la restauración, pero por el pago del personal. Luego tenemos un 22% de nuestro presupuesto, que es el capítulo 2, que sería para gastos corrientes y materiales, que, bueno, puede ser desde los guardias de seguridad que tenemos hasta los materiales de restauración que compramos, y un 9% de capítulo 6, que podemos hacer inversiones en... Ay, que no me sale ahora. Todas, bueno, pues por ejemplo, la maquinaria, todas aquellas piezas inventariables, ahora me sale, todas las piezas inventariables que no son material fungible que usas en una restauración y se acaba, ¿no? Todo lo inventariable. Ahí tenemos nosotros una ventaja en la que, bueno, yo luché mucho porque el instituto cambiara de nombre y cambiara a Instituto Valenciana de Conservación, Restauración e Investigación, porque esa investigación, ese reconocimiento como instituto de investigación, bueno, pues nos permite muchas ventajas hasta en el modo de comprar la maquinaria, ¿no? Nosotros podemos comprar exactamente igual que una universidad. En España son muy tediosos los contratos de la administración pública, imagino que como vosotros, más de 15.000 euros hay que hacer, bueno, pues hay que sacar a concurso, hacer unos pliegos interminables y es muy difícil, bueno, muy difícil, se hace, pero tardas meses en adquirir una cosa, pero si somos instituto de investigación, hasta 50.000 euros podemos comprar directamente la maquinaria que nos haga falta. Eso nos ha hecho crecer mucho en este tipo de adquisiciones. ¿Qué tipo de actuación tenemos nosotros? Tenemos varias. Por supuesto, la conservación y restauración y la investigación, que es nuestro nombre. Aquí, por ejemplo, veis, ahora estamos haciendo una investigación que me tiene loca porque estamos investigando todos los pigmentos de los libros iluminados valencianos de la Catedral de Valencia, que son magníficos. Por otro lado, también tenemos una línea de conservación preventiva y emergencias en la que nos ha costado mucho, pero nos hemos metido en el grupo de emergencias de la Generalitat Valenciana, que hay bomberos y hay arquitectos y hay médicos y hay de todo, pero también hay restauradores. También hemos hecho simulacros que luego os enseñaré alguna foto, y bueno, y si hay una urgencia, los restauradores estaremos preparados. Y luego tenemos una importante labor de supervisión y asesoramiento. Esto quiere decir que todas las actuaciones que se hacen sobre bienes BIC, que os he dicho antes que eran los bienes más relevantes del patrimonio valenciano, tienen que estar supervisados por el instituto. Por eso hacemos visitas técnicas para hacer la supervisión. Bueno, ¿cuáles son los criterios comunes de selección que nosotros hacemos? Por un lado, la titularidad del bien. Esto quiere decir de quién es el bien, porque nosotros ponemos por delante los bienes públicos y los bienes privados. Sobre los bienes privados no actuamos, pero luego os daré una salvedad. Por otro lado, ponemos la relevancia sobre los bienes culturales, sobre la calidad de la obra, la urgencia, y para nosotros también es muy importante el servicio público a todo el territorio de la comunidad valenciana. Esto quiere decir que, bueno, si a lo mejor seleccionábamos solo por calidad, bueno, pues muchas de las mejores obras están concentradas en las ciudades, pero intentamos acudir a todo el territorio. Por ejemplo, hace unos meses que devolvimos unos cuadros de Rivalta, un pictor magnífico del siglo XVII, a un pueblo en el que viven cinco personas. Pero bueno, es que esas obras son muy buenas y ese ayuntamiento tiene derecho, aunque haya solo cinco personas, a que se comprometan. Bueno, este es un ejemplo de una restauración, que no me voy a entretener porque voy corta de tiempo, lo estoy viendo. Nuestros objetivos principales los he explicado. También contaros, pues si lo veis en Facebook, que nosotros actuamos en patrimonio valenciano, pero no solo el que está en la comunidad valenciana. Por ejemplo, este es un retablo que es magnífico, un retablo de 1400 del siglo XV valenciano, en el que se juntaron un montón de artistas para poder elaborarlo. Está en el Victorian Albert Museum de Londres. Este retablo, después de la desamortización española, se vendió. Y el príncipe Alberto, en este caso, el marido de la reina Victoria, lo compró. Así que es de ellos. Los valencianos se quejan mucho, pero bueno, es que lo vendimos. Pero nosotros hemos hecho una labor, gente de investigación sobre este retablo tan magnífico. Hemos conseguido hacer un convenio de colaboración. Aquí tenéis al presidente de la Generalitat Valenciana, que digamos que es como presidente del gobierno nuestro, que nos acompañó a Londres para firmar un convenio. Y nos hemos traído la predela, la parte baja, que era la parte que se podía desmontar, para hacer un estudio de restauración e investigación en Valencia. Hemos hecho parte de la restauración cara al público, que a pesar de la pandemia ha tenido mucho éxito, porque todos los días ha tenido visitantes. Y ayer mismo se presentó ya la predela restaurada al público. Se devolverá en el 31 de enero. Y a la par, hemos hecho un estudio, o estamos inmersos en un estudio de toda la pintura del gótico internacional valenciano, porque es la época más floreciente de la pintura valenciana. ¿Cómo elegimos y cómo hemos organizado nuestras líneas de actuación? Bueno, pues nos hemos inventado ocho ejes. Esto es absolutamente lo que os cuento novedoso, porque se aprobó en julio y lo estamos poniendo en marcha ahora. El primer eje es recuperamos la memoria. El segundo, restauramos los bienes de patrimonio cultural valenciano. El tercero, protegiendo el patrimonio. El cuarto, el patrimonio de la humanidad. El quinto, investigamos el patrimonio. Y el sexto, conservamos nuestro arte. Bueno, ¿cómo actuamos? Cuando alguien quiere hacer una restauración, hace una solicitud. Si nosotros evaluamos por las fotos que nos envían que la pieza merece, bueno, pues por lo menos su atención, hacemos una visita técnica para verla in situ. Se hace un proyecto de intervención y de estado de conservación. Y luego tenemos un órgano rector, que es el consejo rector, que es un órgano colegiado de diez personas, que aprueban el listado que nosotros proponemos. Ahora estamos restaurando el listado. ¿Y cómo intervenimos? Bueno, pues hasta ahora los propietarios pagaban parte de la restauración. Ahora mismo, con estos nuevos ejes que hemos hecho, el instituto, digamos, que aporta todo el material y todo el personal humano que tiene a disposición. Con lo cual, si se ha admitido por el consejo rector que un cuadro se tiene que restaurar, la Generalitat Valenciana asume el gasto de la restauración. ¿Qué gastos asume el propietario? Bueno, pues aquellos que son extra y que el instituto tendría que pagar, como son las fotografías, si tenemos que hacer fotografías especiales o tenemos que llamar a un fotógrafo profesional, las analíticas, el transporte, siempre se tiene que encargar del transporte y del seguro de la obra el propietario y si tuviéramos que hacer una contratación en gastos extras de personal, por ejemplo, ahora mismo que estamos actuando en una cueva de rupestre y nos faltaba gente, bueno, pues el ayuntamiento, como nosotros no tenemos personas suficientes, paga ese personal. Pero digamos que la restauración, en la medida de lo posible, la financia a la Generalitat. ¿Recuperamos la memoria? Bueno, es el plan número uno, es el plan en el que yo me siento más identificada, no por eso dejo de lado a los demás, por supuesto, pero creo que los archivos siempre han sido los grandes olvidados y creo que, y no me cansaré nunca de luchar por ellos y ponerlos en la posición que merecen. Los documentos de archivo conservan la historia y la identidad de todos los pueblos por encima de cualquier otra expresión, aunque las obras de arte, de pintura o de escultura nos parezcan más atractivas, bueno, pues en nuestra historia están los archivos. Nosotros intervenimos archivos, intervenimos también obra gráfica, porque en Valencia la obra gráfica ha sido siempre muy importante, de hecho Valencia es capital del diseño mundial este año, aunque por desgracia lo tenemos mal, pero hemos tenido que limitar la actuación en los archivos. Esto es un criterio que yo expongo, que no está ni bien ni mal, yo simplemente os cuento cómo hemos seleccionado para poder llegar al máximo número posible de archivos. Para no que un año restaremos 10 libros de un archivo, pero si quede otro sin restaurar, hemos puesto un límite de 3 libros y 6 documentos para cada archivo. Y si un archivo tiene más, bueno, pues al año siguiente vuelve a pedir y le volvamos a hacer 3 libros y 6 documentos, pero solo ese tope para intentar llegar al máximo de archivos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hemos utilizado en los archivos? Es que es donde más peticiones nos vienen y de lo que estoy muy, muy contenta, porque eso quiere decir que los archiveros están poniéndose las filas, los archiveros están valorando la documentación y solicitan restaurarla y tenerla en buenas condiciones. Entonces, valoramos la titularidad del bien, siempre que es de la Generalitat Valenciana, como nosotros somos Generalitat, tienen preferencia sobre los demás. Valoramos la antigüedad de la documentación, hemos decidido restaurar solamente los manuscritos, manuscritos ningún impreso de los siglos XIII al XVIII. En caso de la obra gráfica, la relevancia artística, su singularidad, por supuesto, el estado de conservación y la diversidad territorial para dar el máximo número posible. Bueno, aquí os ponía un ejemplo que en el monasterio del Monte Sinaí es que ahora mismo me hacía gracia, porque también están haciendo ellos su propia selección, que están poniendo todos los libros en horizontal, que es como mejor estarían, esto es la biblioteca ideal, es esta, en un sitio seco y con los libros en horizontal, y ellos han decidido hacer una protección extra para los libros que ellos consideran más preciados, y han hecho también su propia selección. Su propia selección quiere decir que ese manuscrito tiene una encuadernación bizantina, si supera una cierta edad, si tiene iluminaciones, etc. Eso le da un plus, y de los 3.300 manuscritos, hay 2.000 que han metido en estas cajas de acero inoxidable, y dentro tiene otras cajas de cartón. Es un artículo chulísimo que lo podéis encontrar en el diario El País, en Internet, lo he leído yo hace dos días. Bueno, nuestra segunda línea de actuación ya sería el resto de bienes del patrimonio, que me voy a saltar todo esto, y aquí simplemente os voy a plantear al aire que yo tengo un gran problema, porque el 95% de este tipo de bienes, de los bienes textiles, de los cuadros, la pintura mural, las esculturas, son bienes de la Iglesia. La Iglesia es una institución privada, sí o sí, por lo menos en España es absolutamente privada. Nosotros en nuestro reglamento tenemos prohibido actuar sobre patrimonio privado, entonces, bueno, cada vez que se nos presenta una restauración de una obra de la Iglesia, como la titular es la Iglesia, la responsable es la Iglesia, de la conservación y la restauración, es a veces difícil convencer a los políticos, porque, bueno, ellos también tienen su lado de razón, no intervenimos en obra privada, intervenimos en instituciones públicas, pero ya os digo que, me imagino que os pasará a vosotros igual, que muchísima parte del patrimonio se encuentra en las iglesias. Creo que esto es un debate que no nos lo acabaríamos nunca. Bueno, otro de los planes que tenemos es, como os he dicho, la protección del patrimonio en caso de emergencias y también la autentificación de bienes. la policía está constantemente y cada vez más que nos tienen totalmente agobiados, trayéndonos sobre todo cuadros para que expertisemos y veamos si son auténticos o falsos. Cada vez es un drama porque, bueno, pues vino una señora hace poco que tenía un modigiani y que su marido había invertido todos sus ahorros en modigiani, el marido había muerto y ella quería vender el cuadro para sobrevivir. Y, bueno, el cuadro era falso. Entonces, ella no solo supo que el cuadro era falso y no iba a tener ningún ingreso por ese cuadro, sino que la policía por ser falso se lo incautó, además. Bueno, con lo cual nosotros aquí nos toca hacer un papel difícil, pero os digo que, bueno, hay muchísimo negocio de falsificación de obras de arte que estamos flipados. Bueno, aquí os pongo un ejemplo. Perdón, Gemma, nos queda poquito tiempo ya. Vale. No, no, te habéis por ir cerrando. este ya es simplemente, ya voy a acabar. Este son algunas fotos, ya otro año os contaré cómo hacemos las emergencias, el triaje, etcétera. Y, bueno, otras, las dos líneas que me quedan de actuación que ya termino es el patrimonio de la humanidad que en la comunidad valenciana tenemos varios. Por un lado, el arte rupestre, tenemos 900 abrigos con pinturas rupestres, son muchísimos abrigos. Igual que los archivos no nos los vamos a acabar nunca porque, bueno, pues cuesta mucho de conservar. Y luego está el Misteri de Edge, que es una representación cantada que se viene haciendo desde el siglo XVI y todo el patrimonio que está ligado a ella por ser patrimonio de la humanidad nos corresponde su custodia. Investigamos sobre el patrimonio y luego la última línea que hemos abierto ha sido conservar nuestro arte. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque esto es un poco cajón del desastre, por ejemplo. Esto es un Cristo del Cabañal que es el barrio, digamos, que da cara al mar en Valencia. Es un Cristo que a lo mejor no tiene valor patrimonial porque es de los años 40. El Consejo Rector no admitió su restauración, pero a estos bienes que tienen tanta relevancia para la gente, bueno, hemos decidido abrirles un hueco en nuestras líneas de actuación o si en alguna ocasión pues hay puntualmente alguno de estos bienes patrimoniales devocionales que se decide que se intervengan. Y con esto, perdonad si me he pasado, muchas gracias por vuestra atención. No, Gemma, muchas gracias a vos. La verdad que es súper interesante todo lo que estás contando. Nosotros lo que tendríamos que hacer es un día con Gemma y estar charlando todo el día. Igual, mirá, más allá de, bueno, lo que contás, qué es lo que les sucede allá a ustedes, claro que en Argentina tal vez tenemos otras realidades y otras modalidades también en cuanto a esto que estás hablando, pero hay algo que hemos hablado en algún momento a través de la entrevista y es que vos sos una persona que te gusta restaurar. ¿Y cómo es ese paso de una restauradora a alguien que se tenga que ocupar de la gestión? ¿No? Verse de golpe en papeles y en decisiones y en toma de decisiones y en qué sí y qué no y de golpe dejar un poco de lado lo que es la restauración. ¿Cómo es ese paso para el cual uno no está preparado para la gestión? O sea, uno se prepara desde otro lado. Yo te digo que a veces me arrepiento a veces digo y de hecho tengo el taller de restauración de papel y le digo muchas veces a mi compañera Patricia, por favor, llámame para laminar algún cartel y de vez en cuando me escapo y laminé un cartel y ya, pero estoy aprendiendo mucho y a mí me gusta mucho aprender. Yo, mi padre siempre me decía ¿tú cuándo vas a acabar de estudiar? Yo le decía yo nunca, ¿no? Bueno, pues nunca acabo de estudiar entonces yo estoy aprendiendo mucho de otras disciplinas, estoy aprendiendo mucho porque tengo que pensar sobre cómo organizar, cómo decidir y creo que también la responsabilidad de cómo gestionar la conservación del patrimonio es otra manera de restaurar, ¿no? Porque, bueno, estás decidiendo sobre qué bienes se va a decidir. yo creo que esta es una etapa de mi vida, volveré a restaurar, no sé si me acordaré, pero volveré a restaurar, seguro, porque esto es un cargo político. Es como andar en bicicleta. Sí, no, pero esto es un cargo político que hoy estás y mañana no, que lo tengo que asumir, pero, bueno, mientras esté, espero hacerlo con la mejor seriedad posible y, bueno, con el mayor rigor, por eso estamos intentando pues hacer esta clasificación de criterios. Qué bueno, pero es como vos decís, ¿no? Es también una forma de restauración el estar y también debe ser muy difícil el decidir, como vos decías, bueno, tomar los criterios, se va a restaurar esto y vamos a tratar de que se englobe todo lo más posible dentro de este año y repartir los presupuestos. Esa es una tarea realmente es un cambio muy grande y también existe un cambio muy grande en el instituto. Eso también les quiero decir que el instituto síganlo en el Facebook y en el Instagram porque, bueno, yo lo sigo y todo el tiempo suben videos, sale Gemma hablando, cuentan todas las restauraciones que estuvo mostrando Gemma, las muestran en vivo los videos. La verdad que la gente está agradeciendo muchísimo todo lo que dijiste, se valora muchísimo siempre tus aportes y, bueno, si pones un pie en Argentina olvídate que te sacamos el pasaporte Gemma y no te volvés. Así que, sabelo, te lo estoy diciendo ya para el año que viene. Pero, bueno, te agradecemos mucho si estamos un poquito cortos de tiempo para respetar a los siguientes disertantes y, como siempre, un placer enorme verte. Tengo la suerte de chatear todas las semanas un ratito. Te quiero mucho, Gemma. Sí, yo también. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.